El sueño de tu suspiración Me quiere mirar Y si es mío el amparo De tu risa leve Que es como un cantar Y en yo aquí está mi herida Todo, todo se olvida El día en que me quieran La rusa que engalana Se ve en día de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Y al viento las campanas Y en lo que me quieran Y en lo que me quieran Se ve en día de fiesta Las estrellas que se notan Nos mirarán pasar Y un rayo misterioso Que hará río en tu pelo Que sienta la curiosidad Que beberá Y un consuelo El día en que me quieras No habrá más que alegría Será clara la aurora Y alegre el manantial Nos traerá quieta la brisa Humor de melodías Y nos darán las fuentes Su cambio de cristal El día en que me quieras Me cruzará sus cuerdas El pájaro cantor Y ese día Ese día amor Florecerá la vida Y créeme Nunca jamás Existirá el dolor El día en que me quieras La luz apretada Se vestirá de fiesta Con su mejor voz Y al viento Y al viento las campanas Y al viento las campanas Y al que te la vestirá Y los asas montanas Se encontrarán tu amor La noche en que me quieras La noche en que me quieras Desde el azul de cielo Las ensueñas sedosas Y os mirarán pasar Y un rayo misterioso Que hará mi lluvia en tu pelo Tu sierna la diosa ¿Quién sabrá Quién es tu fin Consuelo Me veo El amor Mi bendito Mi bendcción Quién es tu fin Que te la fuente Quién es tu Y el tu En mutreso Llegó